¿No quieres saber aunque sea como soy primero? Tengo alas, grandes, tengo alas, me vas a botar al abismo por un mes, luego voy a volver. Pero no vas a volver a ella, no vas a volver a ella. Si su madre la va a destruir, su madre tiene más demonios, de ella ha entrado a este cuerpo. ¡Ella! ¡Ella tiene demonios! ¿Y qué querías hacer con ella ahora? Yo con ella, no puedo hacer mucho. Ha conocido a una persona aquí y a esa persona le hace predicar, me da rabia. Le hace predicar, le hace hacer altas cosas, le hace venir aquí. Si no fuera por esa persona, no vendría aquí nunca ella. ¡Ajá! Ahora dime, ¿por qué hay unción en Bolivia? El anticristo viene. ¿Cómo? El anticristo viene. El anticristo viene, pero primero vas a volar al cielo tú. ¿Cuántos van a volar con Cristo? ¿Tú no vas a ver la cara del anticristo? ¿O cuántos quieren ver la cara al anticristo? Si te quedas, me lo, me lo vas a hacer un saludito. Pastor Guachaya le manda salud al anticristo, le dice, porque yo no voy a estar aquí. A ver, dime, ¿por qué no puedes decir el nombre de Jesús? ¿Yo? Sí. No puedo. ¿Por qué? Porque es fuerte, me destruyó. ¿Crees que es fuerte? ¿Jesús es fuerte? Sí. ¿Más fuerte que tu jefe? Sí, ni modo que sea. Es más fuerte, pero se está reforzando. No, gracias a la tecnología se está reforzando, mire. Amo, vas a ver, con fuerza va a volver. Pero yo no voy a estar aquí. Yo voy a volar. Pero van a quedarse hartos. Diga, yo no me voy a quedar, diga. ¡Eleluya! ¿Sabías tú que te falta poco tiempo? Te van a echar al lago de fuego. ¿Vas a poder? Yo no te voy a echar. Dios los va a echar a toditos. Incluyendo al diablo y a todos los demonios. Nuestro amo nos vuelve a sacar de ahí. No, para siempre van a ir al lago de fuego. Ellos se van a ir al infierno primero. Luego van a ser echados para siempre al lago de fuego. Y de ahí no van a salir jamás. ¿Cuál es tu nombre, Espíritu inmundo? Dime. ¿Me dijo su nombre? ¿Cuál es tu nombre? No te voy a decir. Ah, entonces te voy a echar fuera yo. No. Sí. ¿Por qué no quieres ir al abismo? Porque voy a estar un mes ahí sufriendo. Pero voy a volver con más poder. Porque mi amo me va a sacar. Dios podrá un cacho, pero mi amo está teniendo harta fuerza que me va a volver a sacar. Porque soy uno de los demonios más fuertes. El que más necesita, no el que los has botado. ¿Por qué te gusta entrar a los, escuchen esto. ¿Por qué te gusta entrar a los cuerpos? ¿Por qué? Me gusta entrar porque hago con ellos todo lo que quiero. Pero siempre hay personas que están ahí proponiéndose a la mitad del camino. La rabia. ¿Qué haces pues dentro del cuerpo? Escuche eso. Dentro del cuerpo de la gente. ¿Qué haces vos? ¿Qué les haces hacer? Les doy malas ideas. Que no vengan. Vayan por el mal camino. Que se vayan a otros lados. Pero su mamá es su destrucción. ¿Qué vas a hacer? ¿Saltarme un cacho? Su mamá es su destrucción. Nunca le tiene confianza. Y eso le lastima a ella. Y eso me vuelve a mí fuerte. Siempre tiene desconfianza de la niña. Pero ella siempre se porta bien. Pero la otra sigue riñéndole. ¡Sigue! Y eso te hace fuerte. Y eso a mí me hace más fuerte. ¿Cuanto más problema, más fuerte? Sí, su madre es mi fuerte. Ella tiene altos demonios. Tiene codicia. Odio. Todo. Rencor. Pero a mí me destruirá su cacho. Su madre otra vuelta le va a poner ideas. Le va a decir que hace tal cosa. Su madre es su destrucción. Su madre. Ahora vas a salir fuera. En el nombre de Jesús. Inmundo diablo. No te permito estar un segundo más en esta joven. Satanás. En el nombre de Jesús. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. ¡Fuera! ¡Fuera! Y no vuelve, no vuelve, nunca más. Para siempre te vas. ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesucristo. Y los ángeles están ahorita peleando con nosotros contra ellos. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí Y te declaro libre Eso, levántate hija en el nombre de Jesús Eso, ¿cómo te llamas hijita? Delina ¿Cómo? Delina Delina, Delina ¿Tú no venías porque tú querías y no te traía alguien? No venía, pero alguien me decía que venga siempre Alguien te decía que vengas ¿Quién eres ese alguien? He conocido a una persona aquí Él te decía que vengas Y dime una cosa Ahora, ¿cómo estás? Me siento mejor ¿Libre? Sí Dile gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor, muchísimas gracias Gracias Soy libre, diles Soy libre Ahora Jesús Ahora Jesús Lléname Lléname Con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Amén Amén Listo, dele un aplauso a Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video.